Tengo una obsesión con la estética y con la perfección. Vamos a ver lo que es el interior de una de las últimas obras y hay un nivel de obsesión bastante grande. Siempre pienso que cuando uno abre una obra de arte tiene que ser igual adentro como es afuera. Entonces eso es un tema que es muy importante para mí. Soy Mariana Villafañe, soy artista visual con especialización en arte geométrico y cinético. Hasta ahora yo venía trabajando siempre blanco y negro. Decidí abordar el color con una paleta de color muy especial que recién logré conseguir que sea una paleta propia a raíz de la lectura de un ensayo del filósofo Aldous Huxley basado en una frase de William Blake donde dice que si pudiéramos alterar los sentidos llegaríamos a ver qué hay detrás de todas las cosas que nos rodean. A partir de eso él decide experimentar con drogas alucinógenas y registran todos los relatos de las sensaciones que él veía. A través de la descripción de un florero describe esas tres flores, los colores que tenían esas flores y que después de haber tomado esa dosis él logra ver la existencia misma detrás de las cosas. Por eso es que empiezo esta serie con una obra hecha en neón. Por lo general suelo en mis exposiciones usar una obra que no tenga que ver estéticamente con la abstracción geométrica o con el arte cinético que es de lo que se trata mi obra y busco alguna obra que sea una introducción con una estética distinta y me doy unas licencias para poder experimentar con otros materiales y con otros soportes. Las pinturas se llaman cromorritmos. Cada una de ellas tienen unas animaciones en 3D distintas que se proyectan sobre la tela. La misma pintura toma movimiento en ausencia de la luz. Y la nueva serie de obras cinéticas se llaman sincromatismos. Esta serie nueva tiene además de color espejos. Busco alterar más la percepción y ver qué le pasa al espectador cuando se ve en distintas posiciones. Y siempre hay algún indicio, algún comentario, algo que yo a veces escucho de qué manera los impacta, de qué manera les llegó y es emocional. Y ahí es cuando yo digo, ya logré lo que quería. La obra ya cumplió su fin.